Este curso se debe para que se conozcan al público en general cuáles son las medidas de seguridad impresas en cualquier tipo de documentos públicos o privados, bueno, a los fines de poder detectar si estos son auténticos o falsos. Y cuando ya nos toca realizar la pericia, como le toca, por ejemplo, al Gabinete Criminalístico, bueno, confeccionar una pericia de acuerdo a los requerimientos de la justicia. Licenciado, ¿qué tipo de documentación entonces se podría identificar a partir de la capacitación de hoy? A partir de hoy vamos a ver todos los documentos que tienen que ver con la identificación del automóvil, por ejemplo, cédula verde, título del automotor, chapa patente y vimos algo de billetes argentinos. En 15 días retomamos con la parte más allá de documentación de las personas, como el DNI, cédula, pasaporte y vamos a ver algo de dólares. Bien, ¿cámara de conductor lo toca? Hoy tocamos muy superficialmente, como va a ser la nueva licencia de conducir, expedida por la provincia. Próximamente el centro que va a estar funcionando acá en la policía de la provincia de San Luis. ¿Le especificaron que aquí en nuestra ciudad han encontrado una gran cantidad de carnet de conductor apócrifos y todo eso? Sí, me comentaron los inspectores de tránsito, igual ya sabía, pero bueno, lo bueno de todo esto, o lo que nos deja todo esto, que los inspectores lo pueden detectar a simple vista, sin necesidad de requerir algún instrumental óptico adecuado o que ya haya pasado eso. ¡Gracias!